de la región centro-sur del estado, sean muy bienvenidos a este foro de consulta pública en el que se va a analizar el desarrollo rural sustentable para el estado de Chihuahua, pero donde hay la oportunidad de recibir las propuestas que cada uno de ustedes consideren oportunas, necesarias para el fortalecimiento de este importantísimo documento legal que pretende reglamentar las actividades en el campo de nuestro estado de Chihuahua. Mi nombre es David Valderrama Quintana, soy diputado por el Distrito 12 con cabecera en Santa Bárbara, originario de un municipio muy cercano a Delicias, por la nueva carretera como lo es Saltebú, esa extraordinaria obra que el anterior gobernador José Ríos Baeza construyó para hermanar esas dos regiones de nuestro estado. Es para un servidor un honor, como presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y como presidente de las Comisiones Unidas de Gobernación y Desarrollo Rural, darles la más cordial de las bienvenidas, deseando que este foro sea de beneficio, sea de utilidad, ya que estamos viviendo tiempos históricos en donde en el Congreso del Estado estamos decididos a trabajar junto con ustedes de manera intensa para que esta ley que dio su origen como iniciativa hace dos legislaturas, en la actual se le pueda dar cumplimiento y podamos tener la aprobación correspondiente, pero esta aprobación quisiéramos que lleve la opinión de los diferentes actores, de los representantes de las distintas regiones. Es por ello que para nosotros era fundamental tener este foro aquí en la región de Delicias, reconocida como la principal región o la actividad agrícola. De aquí hay innumerables personajes muy importantes, tanto en el ámbito legislativo, en lo anterior, como en lo administrativo, de tal forma que las opiniones que de esta región van a surgir, estamos seguros, van a ser muy importantes para que esta ley sea de avanzada a nivel nacional y para que sea de avanzada requerimos que sea una ley útil, una ley que realmente signifique un beneficio para el medio rural de nuestro Estado. Y qué importante es que la estemos analizando en estos tiempos tan complicados, en esos tiempos que el sector rural ha sido tan golpeado, primeramente por la helada, ahora por la sequía, pero qué importante es que lo hagamos en este momento para que estas circunstancias por las que atraviesa Chihuahua de una manera particular puedan ser consideradas en esta ley y así anticiparnos para que tengamos ese instrumento legal que facilite al actual gobernador y a los siguientes gobernadores para que haya la certidumbre en el desarrollo rural del campo chihuahuese. Por ello, una vez más, bienvenidos. Y de una manera especial les agradezco a los compañeros diputados Ricardo Robiz y Beltrán del Río, ambos compañeros de esta región, quienes son los anfitriones de este foro y que ellos han manifestado una gran disposición para los temas del campo. El diputado Beltrán del Río es integrante de la Comisión de Desarrollo Rural y siempre en todos los temas hemos visto en él la disposición, pero sobre todo la opinión propositiva, que es lo que requerimos para poder avanzar en los consensos, para poder avanzar en los temas prioritarios para nuestro Estado. El diputado Robiz, que participa de una manera muy activa en las comisiones de salud, en las comisiones que tienen que ver con obras públicas, pero también como diputado local de esta región, cuando a través de nuestro sector, a través de la CNC, a través del Día de Comunidades Agrarias, lo convocamos a que participe en reuniones con estos temas, el doctor Robiz siempre ha estado presente, participando, dispuesto también a entrarle a estos temas. Por lo que mi agradecimiento a ambos por permitirnos estar aquí en Delicias, en este foro regional, al que también...